¡Hola! ¿Cómo están? Yo feliz de poder hacer este video del día 11 de la cuarentena Estoy feliz con mi esposa, la estamos pasando muy bien Me he dado cuenta que es una extraordinaria mujer Y espero que me pueda replicar este video Estoy feliz de compartir mi vida con una mujer tan buena ¡RICARDO! Quédate en casa y mira este video que lo hicimos entre muchos amigos Para concientizar a toda la Argentina y a todo el mundo ¡Compartilo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!